El candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció en Hidalgo que se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios para compartirles personalmente su plan de gobierno y responderá todos los cuestionamientos de los empresarios para que no haya más malos entendidos. Destacó que está luchando porque en México exista una auténtica democracia y de ninguna manera está construyendo una dictadura. Señaló que en la democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir y el derecho a la crítica. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, señaló que como empresario, al igual que otros dueños de negocios, está preocupado de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador ante la falta de certidumbre en las inversiones. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, confió en que la resolución del Poder Judicial sobre el caso Ayotzinapa sea el camino para que se conozca la verdad y se aplique todo el peso de la ley a los responsables. Anaya sostuvo que el fallo del tribunal confirmó que la verdad sobre Ayotzinapa no está dicha. Por otro lado, esta mañana Ricardo Anaya compartió sus ideas y plan de gobierno con 200 alumnos de la Universidad Iberoamericana. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, criticó a esos maestros que en lugar de enseñar generan caos y violencia. Indicó que con él caminan los maestros que hoy están en el salón de clases.